Ok amigos, ya sí queda este vestido Hola amigos, yo soy Lilian Grillo, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estaré en mi primer Fashion Nova Haul Esto es una partnership con Fashion Nova y pues me estaré midiendo todas las cositas que me mandaron Para que vean como quedan Y en la descripción de este video les voy a dejar todos los links de toda la ropita que me medí Ok, ok, de hecho ya traigo el primer cambio que es un vestidito Les voy a enseñar como queda Ok amigos, ya sí queda este vestido Me gusta porque tiene estas cosas arregaditas y como que disimula las lonjitas Aunque les puedes esconder Y aparte de que está bien pegadito y te forma bien padre la figura Es color nude como pueden ver Sí está algo cortito pero todavía alcanzan a hacer twerk Y ahorita que viene el 14 de febrero pues se lo pueden llevar a una cena romántica Y también mandaron este abrigo que viene con su cintito Me encanta el detalle del cinto porque lo hace ver más así como que Fashion Ahorita ya nomás me lo puse arriba del vestido que traía que también se ve súper bien O sea este abriguito lo puedes usar para algo formal, para salir O también te lo puedes poner casual con jeans, tenis Que donde a este guste Neta que está súper calientito Por eso me encanta mucho Está como peludito y bien calientito Ok así de largo queda este saquito Por atrás así se ve Uh, de cura Ok amigos está este conjunto que también está súper bonito La verdad que queda al changace No queda ni grande ni chico No es como que ando batallando que se me anda saliendo la boobie ni nada Y este es el corto de la falda La tela es así como suavecita, calientita Obviamente no te va a tapar el frío, ¿no? Pero así es la tela Este es otro conjunto Está algo sexy Como para hacer Netflix en chill No se crean, no se crean Este me lo pondría con unos tenis yo creo Sí, con unos tenis No se sale nada como ven Todo seguro guardado Ok amigos Y también están estos jeans Fashion Nova Díganme si no quedan súper bien Y pues son RIP jeans Se ve bonita la nalga De atrás no están rotos ni nada Como stretchy también, un poco stretchy Y ahí lo pueden ver de todos los ángulos Ahora le voy a agregar una chamarrita peludita Que me mandaron Y unos booties, botines que me mandaron Y estos son los botines Y tiene ese detallito dorado El tacón se ve altito Pero la neta que está muy cómodo Estuvo muy bien Estuvo muy bien botín Está esta chaquetita peludita Con este cuello Y me encanta que quede como a la cintura Para que todavía se me vea el booty ¿Qué opinan ustedes? Y también me mandaron esta otra peludita Neta que este invierno estuvo súper de moda Todo lo peludito Esta es más cortita que la otra También tiene el cuellito La neta está cortita Pero está bien calientita Y queda muy bien Parece un borreguito Parece un borreguito Amigos me encanta Este set Este set grita Clip, 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 clip Nomás que todo se mueve Me encanta como se ve Porque se ve bien brilloso Con la luz que tengo Así está el escote La blusita La falda Es como Estreshi Este yo creo que Si me hubiera gustado Pedirlo una talla Más grande Este es extra small Y pues está Extra chico Así que yo creo que Este me hubiera quedado mejor Este es un set de pants Pero a mí se me hace Que se ve un poquito más De salir Por el detalle De diamantitos Que tiene Diamantitos por aquí Diamantitos por acá Diamantitos por acá Bueno pues así queda Y si no quieren enseñar Mucho a Bubi Pues se lo pueden Ponernos por acá Y ya queda más Descente Ok amigos Y para terminar Estos Fashion Nova jeans Con estos tenis Que también son Fashion Nova A mí me encantan los high tops Y el color Me encantó Como verde soldado Y ya estos jeans No están tan a la cintura Como los otros Quedan como al ombligo Obviamente pues Este es un look Súper casual Foto para el Instagram Eh Pero sí amigos Este fue el look Du 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 Y bueno amigos Eso fueron todos los Fashion Nova outfits Que me mandaron Comentenme Cuál de todos fue su favorito Y recuerden que en la descripción De este video Les voy a dejar Todos los links De los outfits Que me acabo de medir Para que ustedes también Los puedan comprar Y pues sí No olviden suscribirse Y activar sus notificaciones Los quiero mucho mucho Y nos vemos en el próximo video Chau